Siempre listos Siempre triunfantes Nuestro hermoso Petón y color Siempre listos Estaba delante Por la selda Del bien y el honor Muy en alto Llevemos triunfantes Nuestro hermoso Petón y color Siempre listos Siempre listos Siempre listos Los dos están Adelante La patria El aliento bendito Que el día rojo Se ve que nos llena Adelante Con el más sereno A luchar Por la paz y la unión Respetemos La ley Se nos quieres Ven cumplir La palabra empeñada La libertad Está siempre sagrada Siamos dignos De nuestra nación Siempre listos Siempre listos Siempre listos Los están Adelante Por la selda Del bien y el honor Muy en alto Llevemos triunfantes Nuestro hermoso Petón y color Siempre listos Estaba delante Por la selda Del bien y el honor Muy en alto Llevemos triunfantes Nuestro hermoso Petón y color Siempre listos Siempre listos Siempre listos Los están Adelante Nuestro hermoso El estado De la gran esperanza De esta patria Que nos necesita Avancemos Con la pretenda Vida A vencer Y triunfar En la ley Enfrentamos Generosamente La llamada Que nos hemos impuesto Siendo fieles Para promesas Y leyes Seamos dignos De nuestra nación Siempre listos Siempre listos Siempre listos Los están Adelante Nuestro hermoso Nuestro hermoso Adelante Nuestro hermoso Adelante